Y comienza el JoggerNord Ahí vamos Ya esta wey, ahi esta Mientras te cubro los ojos, ahi esta bien Vente, vamonos Aquí esta Lo tenemos de este lado, traten de rodearnos Estan de este lado, estan cargados aca ¿No valen el tejado? Si, si se valen Si valen las azoteas, trata de subirse Y pueden llegar a la otra casa Se pueden subir a la azotea y llegar a la otra casa Por el patio Arriba, arriba, arriba uno ¿Donde estan? Ah, ah, ah ¿Donde estan? ¿Donde estan? Ya los vi, ya los vi Algo seguro hijo Ahí vienen, ahí vienen Escóndanse, escóndanse Nos van a barrer Nos van a barrer, nos van a barrer Traten de subirse también las azoteas Aguas, aguas, ahi estan wey Ya estan ahi casi a la vuelta aguas Bobby, Bobby, los tenemos casi aqui Ahi donde estas tu wey, trucha No te asomes mucho, obsérvalos Ahi van camino ahi a la calle Aguas ahi, por ahi estan ya Aguas, aguas weyes Agachense Porque no tardan en salir por ahi Si pueden subir también por la azotea wey Ay quemen ¡Ah, que 190 jam Three! Dah, que 54quin Ya están aqui en la esquina Estan en la esquina, es David Aquí está, güey Ya tenemos, trucha Don Chuy 3 Radio No, no más, para tenerlo en comunicación Para que nos avise Se fue Se fue, hay que salir, vente Se movieron Bobby, si 3 Radio avísanos ¿Qué onda con la calle? ¿Cómo van? ¿Para dónde van? Ayúdanos Ahí están, ahí están Sí, ya sé, ya lo tenemos ahí Tenemos a dos arriba de él Trucha, trucha, ahí está en la casa, güey ¿A quién le pegaron? ¿Te pegó? No ¿No otro nada? Ah, bueno Aquí está, aquí está en contra esquina Ahí está Ahí está dentro Sí Sí Sí, se llevan fuera Simón Están ahí enfrente ¿Alguien se puede cruzar? ¿Se dio? No le hiciste ni un putazo en la Globo No, güey Y también al pichilejo También a las pachinas que estaban sacadas Agua, ya están muertos Levanten las marcas para que no le estén tirando Vamos, crucen, crucen Por eso hay que cruzar allá Nomás tengan cuidado Estas sí están Allá hay hoyos Avancen, avancen Aguas, agáchate, agáchate ahí, agáchate ahí Sí, sí, sí Allá hay уж No ¡Hola! ¡El topo de una putita! ¡Jajaja! 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 ¡Bobby! ¡Bajen ya del techo! Necesitamos acá abajo cobertura Traten de rodearlos ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.